jajaja viva jo sí ya sé, sí una repica Chueco es un pelotudo bolab por lo menos entiende las puntillas que le voy a dedicar al final a ver, vamos Chueco es esta Chueco siempre ponemos una banda de tiempo el pelotudo agarra el auto para manejar, no se acuerda por donde esté el enfermo Si, ya me imagino Mal Es un tarado bol Es facilisimo encima Después nos da vueltas como un boludo Pobre chueco Mira ese ahí, mira chueco Que grande chueco Ocho Pobre patron Hacer Gí 어색 En el bar Chueco Ocho Paidado ellos en L-S-I-A Tienden a los puertos de la escena Te abrirán el puerto de la rueda Te rechume Ocho Te rechume Chueco 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 Les ¡Vale! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vale! Yo te voy a atrapar en un Dejagú en la Matrix, no te quejé ¿De qué? Otra vez... Ya me sé de memoria cómo están los tipos, boludo ¿Dónde están? Todo, boludo, es muy triste Igual es así Además, estoy hablando con el Dejagú Dejagú De la Matrix Parece que estuviéramos haciendo un speed rule, boludo, de la cárcel ¡Jajaja! 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 ¡Más o menos! ¡Ahí está! ¡Si! ¿Viste? Boludo, encima no tiene esto Dura media hora y no tiene checkpoint voy nada voy nada mayor enemigo de uno en este juego son las de escalera boludo escalera boludo juega en primera persona si son, viste, es muy difícil de agarrar son거 deो en primer lugar piso de josé so ¿Sacamos y buscamos otro chadón? No, no, ya está ¿Eh? No ¿Qué? ¿Alguna vez más? 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 ¡Es fácil! No tiene que ser Einstein para ser esta pija, boludo No, boludo Tranquilo, muchachos Hacemos la plata La poca plata que nos va a dar Tranquilo, dice Tranquilo, eso te va a dar ¿Basta, chicos? Dije que vaste Los calma, los demás Che, pero usted no se tenga que aguantar el petón, vivo ¿Por eso te lo haces cama, vos? Después, hoy, estoy aburrido, este, boludo Eso te iba a decir Mi mata dice, tranquilo 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 Ya sé Ya sé Encima le habla el pelotudo y no te responde O sea, escribé y no sé qué le pasa Yo te dije que era una verga, el vago No, le tengo field No, le tengo field La furia Es un Marduk descontrolado ¿Cómo alguien llamado el Choco puede ser bueno jugando, boludo? Por lo menos es que nadie acepta esta misión Yo me imagino un Brandy, es más, el vago Es un Brandy, pero de otro país Me lo llevare a puesto con el camion, boludo Es Brandy, debe ser Brandy Sí We've paid them off at LSIA They'll open the gate and let you on the runways Policía de barra estúpida, dejamos un auto blindado en frente de la puerta de la presión Puerta de la presión No se dan ni cuenta No se dan ni cuenta No se dan ni cuenta Vamos chapu, no la cague Ahora, te juro que si el pelado ese de mierda empiezo a hacer otra vez lo mismo Agarro y empiezo a romper todo Me quedo sin computadora No pudo sin computadora Dale la conje de que nadie Dale El ветro合í Es un soloased Hijo de puta Más vale que no agarras el auto Más vale que no agarras el auto porque te rompo la cabeza Concha de su madre Se pone en el auto el bolude Pega ya esas vueltas de vuelta y te juro que cancelo Seguire manejando Concha de tu madre Encima te dice el pelotudo querido Están en emoliciones Concha de tu madre Te dice? Creo que se acordó Oh se acordó Como bien Va a llover Joder Ahi esta la SEMA Ahi esta la SEMA El avión El avión El avión Ahí esta Que hijo de puta Que hijo de puta Joder Y Esa la SEMA Y es la SEMA La SEMA La verdad es que ¿Qué es el álcool? ¿Qué es el álcool? Ah, ya está, me pego la vuelta. ¿Vos o qué altura? ¿Altura? Ya te digo. Más arriba. Sí. Estás muy bajo. Igual estoy en la costa y me pego la vuelta. Ah, lo ves. Te dice... ¿Viste en el mapita? Cuando me ves a mí, viste que ahí tiene como una flechita para arriba o para abajo. Ahí te dice si está más alto, más bajo. Fijate mi circulito azul. ¿Te la puso? Sí. Viene otro. Buena. Ojo. ¿Por qué no pasó? Ah, no, no, viene. Va cayendo. Sí. Está cayendo. Viene otro. Ahora sí. No. No, es el que estaba cayendo. Ah, ya viene, sí. Ya lo veo Vos si vas a ir a entender como es lo que elegiste de más pita A ver si lo sé Tiene otro Ahí está más arriba Vos, tenés que bajar un toque Oh, tirar de arriba, que se yo Ahí va Buena Está más abajo, ¿no? Tiene otro del mismo lado Estamos al lado de la prisión Estamos al lado de la prisión Dale No, estamos al lado de la prisión Está dando aterrizado Eh, puede ser, a ver, todavía no lo veo Lo tengo de radar, pero no lo veo Dale Bueno, voy enfilando para ese lado Ahí viene otro más No, levanta ¿Estás arriba todavía? No, voy bajando Esperá que estemos cerca Te lo voy a decir cuando esté a 10 metros Pero quedate sobre la pista Perdón Que va un jet Ahí Recién salimos por la puerta Pone que En 40 segundos estamos allá ¿Qué hacemos? Ahora sí Sí, sí Sí, sí Dale Dale Sí, ahí lo estoy viendo Voy a pegar la vuelta Dale, te dan la vuelta, así que voy a llegar al mismo tiempo que usted A ver Ah, listo, está, me avisa Lester Los helicópteros acá de encima No podés pegar, boludo Claro está, vos me tenés que sacar los Los patrulleros de encima Leo O lo que pueda Hay un patrullero ahí metido bien en el medio Voy a tratar de Se sube el viejo Ahí está, eh, ahí te veo, te veo Voy a tirarme un poco más para adelante porque hay un patrullero o algo No sé qué hay ¿Por qué sube por ahí? Dale, ahí está, ahí está Levantá, levantá, levantá Vamos, vamos, vamos que se mete Oh, está trabado Está trabado el bot Por favor Subite viejo, la concha de tu madre Dale, dale Dale, dale Están las meternas, están las meternas No sé, ¿por qué? Ahí la concha, por favor Si subes muy rápido, se te va a salir No sube Estoy subiendo, pará que es un avión de mierda No, 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 no Tenemos cerca Si Si ¿Dónde está? Si, yo voy a subirlo más A donde pueda Si, ya sé, pierdo Caigo en... No me acuerdo 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 Y yo estoy haciendo un... Ahí Queda uno solo Ahí está Ahí está Chupame la pija chueco Bueno, voy subiendo Hasta que no te detectan los helicópteros Pero ya estamos mejor Pero ya estamos mejor Levanta a los peores al toque, bole Levanta a huele y chava Ahí están Bueno, bueno, bueno WTF Ah, Leo, no necesitamos este gol para caída Zafamos, boludo Él va con el helicóptero Si, por eso estoy subiendo Estoy subiendo igual No me van a ver más ¡Ardo! ¡Ardo! No sé si puede dar policía a leer Me acaba de dispararle ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, joya! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Nos vieron el helicóptero? Nos vieron el helicóptero El helicóptero Tenés que esperar, no te queda otro Bueno, yo ya no tengo Ya no tengo Uy, nos vieron ¿Ya las perdiste? Bueno, esperá que nosotros esperamos a ellos Ojo que si te acaso Pego la vuelta Espero que... No de vuelta, no de vuelta A que se vayan las estrellas antes de saltar Ah, buenísimo Si, ahí igual me parece ya el... El anillo para pasar Se lea Eli, no te acerques a Eli, por la duda ¡Joya, joya! Pero... ¡No te tires por el anillo! ¡No te tires, no! ¡No te tires, no! ¡Ya, ya se te deja bien! No, estoy volviendo para el anillo Ahí voy Vale, la concha de tu madre Estrella de mierda Por la duda Ahí está, ahí está Pará, ya se Tiene tus maniobras evasivas, puto No sé, estoy haciendo ahí maniobras evasivas No volvás a la isla, aguanta al mar, aguanta a la pizca, boludo No, esa estrella ¿Dónde hay que reterrizar, boludo? No, 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 no No te la da falla Lo tenés que sacar de cero, boludo ¿Es una bronca? ¿Te espalmean adelante? Me marca que te proteja a ustedes, loco Te derrís No quedate ahí, si querés Si, olvídate Si, pero si me voy muy lejos, me va de... Te la da fallada Por la duda, me quedo acá No sé que no está andando el avión Ah, boludo, bajaste el... Todo el miedo Todo el miedo Cámara interna, como se ve Ya está bueno por dentro, boludo Oleli, oleli Vamos, vamos, falta poco Estoy por ahí Estoy por ahí ¡No! Puta Vale, la concha de fumado No, 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 no Que te va a tirar las cosas a vos Te voy a matar la mierda Si, si Lo proyectamos Lo proyectamos Lo proyectamos Ahí está Al lado, al lado Al lado, al lado Al lado, por el puto anillo Lo tiramos Tengo la vuelta Ya sé, ya sé Se lo digo al chueco Me desconecto, loco Me desconecto, eh ¡Pero de la hija, pelotudo! ¡Uantoneo! ¡Es que no te lo comas duras a la nube! Ahí va, ahí va Dale Ahí va Por fin, loco ¡Vamos! Esa, no ¿Qué boton es? Parada por la duda Yo abro ya a la mierda Si, era Si, era Regrúpate en la playa Muy bien Uy, ¿cómo frena? ¡No! ¡No! ¡Qué pija! ¡Estás jodiendo! ¿Qué hiciste, Leo? ¡No fue nada, boludo! Se tiró con el paracaídas, el boludo ¡No! ¡No fue nada, helicóptero! ¡No! ¡No! ¡Sos un hijo de Ramil! ¡Decime que aparecemos a ella! ¡Decime que aparecemos a ella! ¡Porque te juro! ¡Se tiró con el helicóptero! Me parece que sí ¿Qué hiciste? ¡Lo voy a venir! ¡No! 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 ¡Me voy, boludo! ¡Sos una pija, boludo! ¡Sos un hijo de puta! ¡No! 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 ¡Nos dice reiniciar! ¡Yo no creo! ¡Te joder! ¡Ay! ¡No! ¡Vuelve a empezar! ¡Chau, Che! ¡Chau, me voy a comer! ¡Me voy a comer! ¡Después seguimos! ¡Hacemos otra cosa! ¡Está arriesgible, boludo! ¡Yo! Yo venía pisteado como un campeón y el último abuelo de lleno contra el piso. Qué malo, bro. Oh, Dios. Qué chico. Qué bueno el chico ahí, chau chico. Me hubiese tirado como un empaque ahí, la boluda. Capaz que llegaba. ¿Tirá más fácil? Sí, sí. Está bien. Hola. Chau, pues.